Era considerado uno de los parques forestales más grandes del Perú, pues constaba de 120 hectáreas y albergaba un promedio de 80.000 árboles. A su vez servía como una zona de recreación para la población de Lima y de Comas principalmente, lucía un frondoso bosque que atraía a la fauna silvestre. Sin embargo en el año 2009, las autoridades centrales cedieron 8 hectáreas a la empresa del Metropolitano para que ésta pudiera crear su cochera y todo esto comenzó. El Metropolitano entonces deforestó 8 hectáreas del Parque Zonal Sinchirroca y derrumbó más de 24.000 árboles ese mismo año. Además, dejó en total abandono el perímetro del área que le correspondía y causó un descontento general en la población aledaña. Esta zona serían las hectáreas que el Metropolitano tuvo que deforestar para crear su cochera y como podemos ver alberga cientos de buses en un terreno totalmente asfaltado. Era arbolizado, todo era árbolizado, existían más de 80.000 árboles en la totalidad. O 80.000 árboles en todo el parque. ¿Dónde está la zona ahora en la cuchera de bosque? Todo era zona de bosque, ¿no? Todo era zona de bosque, pero actualmente ya no hay árbol, ya no hay árbol, porque todo ha sido ya hecho el parque, todo ha arrasado por él. Y para esto nos han ofrecido a toda la población hacer una alameda. Este, acá en la avenida Sinchirroca iba a ser una alameda lindísima, pero eso nos ha engañado a toda la población, por lo cual no se hizo, se lo cumplieron, no se lo han quedado. Dicha alameda, hasta hoy no fue construida, por el contrario, solo se ha causado daños y perjuicios en la vía pública, pues dejaron baches, basurales y carreteras destrozadas. Además, algunos vecinos refieren que se les aseguró que habría una puerta de ingreso más cercana para ellos, pero no se cumplió, por lo que la tarifa de las mototaxis ha aumentado. Nosotros pediríamos de pie, que dejen de hacer, o sea, que no sigan ampeando, pero es, este, lo está vendiendo el alcalde. ¿Se da la cuerda de que se retirase de aquí? Nosotros, al contrario, queremos que se retire la metropolitana y que no, nuevamente, concluir con el parque y que siga siendo parque. Por estos problemas y sobre todo por el daño al parque zonal que ha sido considerado también como uno de los últimos pulmones ecológicos de Lima, la población en el 2017 salió a protestar contra este hecho execrable y contra algo insólito que piensa todavía desarrollar el metropolitano con la autorización de las autoridades competentes y que en este reportaje les contaremos de qué trata. Ahora sí se respeta y se defiende, porque es un lugar intangible y ahora no vamos a prender como correo en el 2009 que prácticamente destruyeron todo el poder que existía y prácticamente dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a convocar a una reunión. De aquella vez nunca más nos volvieron a citar. Pese a todo ello, la empresa del metropolitano en el año 2017 solicitó 22.000 metros cuadrados más del parque zonal Sinchirroca para ampliar su cochera. Lo que equivaldría a la destrucción de más áreas verdes y la aniquilación total de los árboles que existen. Esto causó indignación en la población que salió a protestar en su momento y ahora se organiza para seguir luchando contra este hecho. El alcalde de Lima, con la veña del alcalde de Comas, está regalando al metropolitano 25.000 metros para el metropolitano, para la provincia del metropolitano. Sobre el proceso de petición que realizó el metropolitano, nos explica con más detalles Manuel Lozano, representante de la mesa de diálogo anticorrupción de Comas. De marzo de este año de 2018, Protamportes nos envía una carta de respuesta, la carta número 013-2018, la cual responde al grupo de mesa de diálogo anticorrupción de Comas, porque dicho grupo, en el mes de julio del año pasado, envió un memorial en defensa del parque Sinchirroca, porque en aquella fecha, el metropolitano prácticamente había pedido la ampliación del patio norte o la cochera dentro del parque Sinchirroca. Que había 22.000 metros cuadrados más, a lo cual la población se organizó y envió un documento en rechazo, para lo cual este documento es la carta que Protamportes nos está respondiendo. Ellos nos dicen que el lugar donde se va a ejecutar el proyecto dice que es un terreno eriazo, improductivo, no crece en nada, prácticamente es un descampado y por eso ellos piensan ejecutar el proyecto ahí. De esto se desprende que Protransportes prácticamente está por ceder las hectáreas solicitadas al metropolitano. Por lo que los vecinos han recolectado firmas para impedir esto. Sin embargo, la entidad en mención, mediante un informe número 35, alude que dichas firmas no proceden. Nos dicen que Protransporte ha recorrido la zona y nos dicen que ningún vecino que ha firmado vive alrededor del parque. Bueno, tiene una afirmación totalmente absurda, porque el parque es de todo Lima Norte y de todo Comas. Además, Protransporte asegura haberse reunido con la población y las organizaciones vecinales de Comas para tratar sobre este asunto. Pero Manuel Lozano afirma lo siguiente. Y en el otro también dice que un presidente del Código 20 se cobiza, menciona el nombre y miembros del Vaso de Leche. Pero de los cuales acá, los que han concurrido a estas reuniones de trabajo nos dicen que nunca han tenido conocimiento de esta reunión. Fueron invitados de manera improvisada. Incluso muchos que estaban transitando por la zona, fueron llamados para que asistan. Y en ningún momento se les informó claramente de que la reunión de trabajo iba a ser para la ampliación del patio norte. Solamente les informaron para la mejora del ordenado de la avenida Los Incas, Cincheroca, Jamaica. Y en ningún momento fueron explícitos informarles que van a coger más terreno del parque para que amplíen la cochera del metropolitano. Y eso la mayoría de las personas lo reafirma y la mayoría de los vecinos están en contra de que vuelvan a mutilar otra vez el parque Cincheroca. En relación a este documento enviado por Portamporte, ¿cuáles son las medidas que va a llevar adelante la ciudadanía organizada aquí en Comas? Una de las medidas que ya se realizó fue el 22 de abril. Se realizó una asamblea pública abierta en la zona cercana al parque de Cincheroca. Allí existieron diversos dirigentes, diversos vecinos comprometidos con la defensa del parque de Cincheroca. Allí se informaron sobre la documentación que fue enviada por Portamportes y ellos han demostrado su preocupación y su indignación y un rechazo contundente a la documentación de Portamportes. Todos en un tono enérgico manifestaron de que ni un metro más van a permitir que lo conviertan en la colchera del metropolitano. Se exige de antemano la humilidad del contrato del metropolitano por una empresa que nunca ha cumplido con distrito. ¿Serán capaces las autoridades de permitir el asesinato de la poca naturaleza que le queda a Lima? ¿Cuánto más podrá soportar el pueblo de Comas con su indignación acallada cuando es el hombre el que necesita de la naturaleza para asegurar el futuro y el bienestar mundial? Se está elaborando un documento de respuesta en lo cual vamos a ser contundentes y detajantes porque no vamos a permitir otra vez que vengan a destruir el parque de Cincheroca y más aún, un documento plado de mentiras en lo cual está basándose por Portamportes.